¿Sabías que muchas veces tenemos esta gran idea de tener un negocio digital? Comenzamos a hacer procesos y empezamos a movernos, empezamos a tener ya como que sentirnos que tenemos un negocio creciendo y creándose, pero muchas veces no tenemos en cuenta cuáles son esas, esa preparación que debes de te llevar para el crecimiento de tu negocio y al no tener en cuenta esas cosas que tienes que hacer para prepararte, te estancas en tu negocio. Si esto te está ocurriendo, siéntate tranquila porque en este vídeo te voy a estar hablando de cuáles son esos pasos que debes tener consciente cuando te estás preparando para el crecimiento de tu negocio. Hola, hola, soy Lisana Ramos y soy mentora de procesos y sistemas digitales y emprendedora de toda la vida. Ayuda a otras emprendedoras a usar enfoques holísticos en su negocio para que puedan generar ganancias de las que pueden depender sin agotarse. Si esto te suena bien a ti, te invito a que me sigas en mi web lisanaramos.com donde comparto recursos y capacitaciones para ayudarte a lograr esto. Además, en la cajita de información te comparto un enlace de mi agenda digital donde puedes ir y separar unos minutos conmigo, tomarte un café conmigo y ver de qué forma puedo ayudarte. Si eres nuevo en este canal de YouTube, recuerda suscribirte, dale al botoncito y a la campanita para que se active y te avise cada jueves que subimos un nuevo vídeo. Así que vamos ahora a comenzar a hablar sobre la preparación que debes de tomar o hacer en ti y en tu negocio para poder ir a lo que es la etapa de crecimiento de tu negocio. La primera preparación que debemos tener es nuestra preparación emocional. ¿Por qué? Porque crecer también significa cambios y mentalmente tenemos que estar preparada para esto y es normal que cuando pensemos en que van a haber estos cambios nos den miedos, nos sintamos inseguros. Entonces tenemos que buscar la forma de cómo prepararnos emocionalmente y soltar ese miedo para poder caminar hacia ese camino de crecimiento de tu negocio. Y no te sientas mal, a todos nos pasa ese sentir de que nos dan ganas salir corriendo o ya te sientes preparada, confidente de ti misma, como que sí, no, no yo no tengo miedo a esto, yo sé que yo puedo dar para adelante y voy a seguir creciendo mi negocio. Si ya tú tienes esa actitud, ya estás emocionalmente más fuerte y más preparada para eso, pero si no, puedes caer en esas en esas como unas montañas donde hoy estás súper motivada y mañana caes y diciendo no, pero que yo estoy haciendo, quién me va a comprar, es que no voy a, no soy la mejor, existe otra persona mejor. No, pero es que esta persona, empezamos a compararnos con personas que ya llevan más años que nosotros en este mundo digital, que ya han crecido, que ya tienen, están en otra etapa de su negocio y entonces tú empiezas a ver eso y te empiezas a sentir chiquitita y ahí es cuando empiezas las emociones a tocarte y hacen que te congeles. Entonces me encantaría que en los comentarios me comentes en dónde te encuentras ahora mismo con las emociones en tu negocio. Si estás en un número 10, es que estás súper ready, estás controlada, estás lista para crecer o estás en un número 1 donde quieres salir corriendo porque tú es un desastre. Coméntame abajo porque quiero leerte. Y ahora el otro es la preparación mental, porque la emoción es parte de nosotros, pero también nuestra mente es súper importante y si no estamos listas mentalmente, cómo tú quieres crecer si tu mentalidad no está preparada. La mejor manera que podemos crecer es creando nuevas habilidades, tenemos que empezar a enfocarnos en las cosas importantes y tomar decisiones y ser disciplinadas y si esas cosas no están pasando en tu vida, sabes que entonces la parte, la parte mental la tienes que trabajar, tienes que enfocarte un poco más en ella y tienes que hacer que madure un poco en ti para ayudarte a crecer en tu negocio, porque un negocio que no tenga sistema, un negocio que el dueño del negocio no tenga claro en qué enfocarse y qué es importante, es un negocio que se le va a hacer bien difícil poder crecer. Así que si ya tú tienes eso claro en ti, tú puedes determinar ya qué es importante y qué no y puedes enfocarte en ciertas cosas para poder seguir creciendo, quiere decir que ya has dominado entonces la preparación mental, ya estás lista para seguir creciendo. Además quiero invitarte a que veas nuestro próximo vídeo después de este, que viene la próxima semana o si ya salió, ya lo vas a poder ver al final de este vídeo, te sale una cajita, las 8 habilidades empresariales que toda dueña de negocio digital necesita, así que no te lo pierdas. ¿Por qué? Porque muchas veces mentalmente nos sentimos que no estamos listas para hacer algo porque nos creemos que no sabemos la habilidad de la forma como sería perfecto. Entonces al no tener claro esa parte de la habilidad, no la dominamos, nos sentimos entonces que no estamos listos para crecer y por eso es importante entonces dominar nuestras habilidades también. La próxima es la preparación física y si mi gente no puedes olvidarte de ti, de tu ser, de quien tú eres y lo digo yo que pasé por la experiencia de olvidarme de mí y el cuerpo avisa, el cuerpo grita, el cuerpo te dice hello, te has olvidado de mí y yo soy tu templo, yo sé que te estoy llevando a lograr lo que estás haciendo. Así que es importante que físicamente nos preparemos para el próximo nivel de éxito de tu negocio, que ya tú sepas lo que te va a conllevar este nuevo cambio, este crecimiento en tu negocio en tiempo y en salud. Entonces tu salud, cómo te vas a cuidar, qué cosas no puedes olvidar, qué cosas van a estar siempre cerca de ti mientras estás trabajando. ¿Sabes qué necesitas tener siempre a tu alrededor para ayudarte a cuidar tu físico, a cuidar tu cuerpo mientras estás en esta etapa de crecimiento de tu negocio? Así que es muy importante no olvidar tu cuerpo, escucharlo y cuando tu cuerpo te dice para, para, toma tiempos y toma tiempos de descansos. Es importante para ser productiva y para poder crecer en tu negocio, que hagas y no hagas, ¿ok? Que tengas momentos donde no hagas nada y tengas momentos de conexión contigo misma. Y el próximo es la preparación familiar y es que por supuesto, tú tienes un entorno a tu alrededor y todos ellos se afectan con cada cambio que tú tienes y si tu negocio va a crecer, va a tener ahora un crecimiento, quiere decir que tienes que crear un sistema de apoyo para que tu familia esté consciente y entre todos nos podemos apoyar y nos podemos ayudar. Es un ejemplo, como cuando yo estoy trabajando durante el día, mis niños saben que yo estoy trabajando, por lo cual ellos respetan mi niño bebé que mamá está trabajando y lo que hace es que coge la chiquita para tratar de jugar con ella para que yo pueda terminar lo que estoy haciendo. Ahora ya ellos saben que a cierto tiempo yo cierro la computadora y una vez que ya la computadora está cerrada, mi mamá está con ellos en la sala, en la cocina, ya se acabó el trabajo y ya estamos nosotros en compartir. Y ellos respetan mi tiempo como yo respeto su tiempo. Cuando es el tiempo de mis hijos, de mi familia, yo no estoy trabajando. Yo estoy consciente y presente con ellos. Es que eso es bien importante que lo hayan dialogado, que lo hayan hablado antes. Hay a veces que yo tengo que dar viajes, entonces en fines de semanas que no voy a estar en mi hogar y ya yo he hablado con mis hijos, he hablado con mi esposo y tengo la familia ayudándonos y apoyándonos en ese proceso. Pero mis niños se sienten bien porque saben lo que mamá está haciendo y que ya nos hemos preparado para ese momento. Y comenta más abajo, si tú antes de crecer tu negocio has tomado en consideración tu vida personal, porque la vida personal es parte de ti y la familia y lo que está a tu alrededor es importante. Y si no estás tomando eso en cuenta a la hora de crecer, puede ocurrirte que puedas tener un desbalance y esos desbalances a veces nos llevan a que las cosas no se logren como tú querías que se lograran. La próxima preparación y la preparación financiera y es que ahora estás viviendo un momento donde el negocio va a crecer, donde vas a tener más entradas de dinero y el dinero es una cosa que igual como entra, igual se va. Y si no tienes claro qué va a ocurrir con ese dinero, muchas veces todo el esfuerzo que hiciste para crecer no lo vas a ver luego al final, es como si lo perdieras. ¿Qué haces con el dinero? Tienes que ver en qué lo vas a invertir, cómo lo vas a invertir en el mismo negocio para que el negocio siga creciendo, cómo lo vas a invertir para guardarlo, para poder tener dinero para otras cosas, para cuál es el dinero que realmente tú puedes utilizar. ¿Por qué? Porque igual como te entra, se va. Podría entrarte más dinero este mes y si tú no tienes claro tus finanzas y no has creado un plan de cómo tú las vas a manejar, gastas el dinero completamente y termina el mes y terminas en cero otra vez. Así que es bien importante crear una preparación financiera. Y por último, la preparación empresarial. Esta preparación sí, te lo voy a mencionar por encima, pero es importante que veas el video anterior en el cual te hablo de las cinco etapas que tiene cada negocio y que debes identificar antes de crecer para ver dónde tú te encuentras y ver cómo puedes crecer. En la preparación empresarial, cuando me refiero a cuáles son las etapas, estoy hablando de las cinco etapas de un negocio que son la de existencial, la supervivencia, el éxito, el despegue y la madurez. Y si te encuentras en la existencial o te encuentras en la de supervivencia, ya todavía no estás lista para crecer. Entonces tienes que manejar esas dos primeros, llegar a la tercera etapa que es la del éxito y cuando estés en la del éxito, junto con estas preparaciones que te acabo de decir, entonces ahora tienes los sistemas y tienes los procesos listos para expandirte y optimizar tu negocio. Así que si te ha gustado este video, recuerda darle like al video, compartirlo para que llegue a más personas y comentarme en la parte de abajo con un dedito arriba si has visto este video hasta el final. Y recuerda ver el próximo video donde te voy a hablar de las ocho habilidades que toda dueña de negocio digital debe conocer. Así que vámonos para allá, te veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!